¡Ven como Ricky! ¡Discueta! ¡Está bueno, chico! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ay, qué es! ¡Uy, ya! ¡Pas, tío! ¡Pas, tío! ¡Pas, tío! ¡Pas, tío! ¡Nos! ¡Pas, tío! ¡Pas, tío! ¡Pas, tío! ¡Vala! ¡Ay, puta! ¡Vale, guarde! ¡Vale, guarde! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, guarde! ¡Vale! ¡Vale! ¡No se ve así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!